Vamos a hacer un triángulo general, te pueden dar 3 cosas, te pueden dar el ángulo y te pueden dar este cateto, por ejemplo, B igual a D y este ángulo, como calculo este y este, se me da que me piden esto, vamos a empezar uno más bajo, esto, si te da el eco tenusas y el ángulo, como calculo el cateto, pero aquí te tienen, te piden B, ¿qué uso? ¿Qué uso? Seno, torceno, tangente. Yo quiero esto. ¿Y el otro? No lo quiero, quiero esto. Ahora, vamos a empezar. Coseno, ¿eh? Coseno, ¿no? Coseno, ¿no? Coseno, contigo, ¿verdad? Contigo, coseno, coco, coco, ¿verdad? Contigo, coseno. Este es contigo, tenemos que usar coseno. Coseno, el coseno de 30, ¿vale? ¿Y si me piden este, qué uso? ¿Vale? Este. Es seno, opuesto al partido de 30. El seno de 30 es el caseto opuesto al 30 partido de cotemano. Ahora, imaginad que metaron esto a mala vez. Esto y esto. Y quiero calcular esto. ¿Qué uso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hace spoiler? ¿Qué hace spoiler? ¿Cuál es? ¿La tangente? ¿La tangente de 30 es? Cateto opuesto partido cateto cognitivo el que lo toque. Y una vez que tengo esto ¿Cómo calculo la hipotenusa? ¿Cómo calcularía la hipotenusa? Fabiendo esto y el ángulo. ¿Se llama? ¿No? ¿No lo he puesto? No, este es el ángulo que lo toca. El seno no puede ser. ¿Tú tienes este lado? El coseno. ¿El coseno? El coseno de 30 sería cateto cognitivo que es 5 partido la hipotenusa que es A y de aquí puedo despejar a A y la A la pasa aquí multiplicando y luego paso al coseno de 30 dividiendo. ¿Vale? ¿Vale? Y luego la hipotenusa es que ya no hay más. Te dan un cateto y un ángulo o la hipotenusa y un ángulo y saca los demás. Es que no hay más. Te pueden dar un cateto y la hipotenusa y saca los otros dos. O te pueden dar un cateto y el ángulo y saca los otros dos. No te puede pedir más nada. Vamos a suponer que me den esto. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo saco esto? Que el cateto opuesto va a ser el cateto contigo. Y les dejo la vela aquí para que se multiplicamos y esto pasa a la vivienda. ¿Cómo saco esto? O... ¿Cómo saco esto? ¡Como saco esto! ¿Cómo saco esto? y como saco el seno de 30 es cateto opuesto, partido de genuza que hay que empezar a dar lo paso multiplicando y lo volví ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la problema? ¿cuál es la problema? Gracias.